como nosotros como sociedad que vemos este despliegue de fuerzas armadas de sefrón de la policía nacional y todos estos militares y nosotros como sociedad en un momento que aquí se arma una situación con el vecino país y tú diga no porque el gobierno va a tirar las fuerzas armadas a las calles y va a tirar la policía a las calles y yo lo que veo es que en un momento esas unidades que han tenido que comprar sus palas y han tenido que comprar sus armas van a salir a defender a su familia porque eso son a esa gente que yo van a proteger porque si ellos tienen 20 balas 30 balas no vaya a tirarse la para defender y ellos van a salir yo me voy a entrinche en mi casa porque yo voy a defender mi casa porque esta pistola la compré yo esta bala la compré yo dice el militar o el policía entonces el estado que se la resuelva como pueda y te voy a decir una cosa que tú hablas de pistola tener una pistola en este país es mejor tenerla ilegal que tenerla legal y te voy a decir porque tú tienes que pagar 12 mil pesos anual por la renovación del permiso de la pistola si te la roban y no denunciaba preso porque se aparece un robo por ahí tú fuiste que alquilar te para que robara dios mío si tú le das un tiro a una persona una persona quiere hacerte un daño dice mira jose me amenazó este arma de fuego te quitan el arma te ponen una denuncia te solicitan medidas de cohesión esta te dan prisión preventiva y te incautan el arma entonces decir que tener un arma de fuego en este país para tu defensa personal es un problema es un problema eso es un problema porque miren estados unidos yo yo soy de las personas que a nivel de lo que tiene que ver con seguridad nacional propondría el país servicio militar obligatorio de todos los jóvenes así como un proceso de medida de seguridad nacional y también que el todo el que pueda comprar un arma que la compre para que se defienda y si tú me dices a mí ya dirá no porque las personas tienen que pasar por un proceso psicológico para comprar un arma yo te digo a ti los atracadores y los ladrones no lo dan no le dan ninguna prueba y ellos son los que andan con esas armas atentando contra tu vida hay una media en la en la teoría de albert eista que decía que cuando todas las naciones tuvieran una arma lo suficientemente potente como para destruirse entonces habría paz porque si tú vas a mi casa a robarme y tú sabes que yo puedo tener una glow yo puedo tener algún armamento de alto calibre tú lo va a pensar tres veces para meterte a mi casa a robar correcto porque tú y yo entonces estaríamos en condición en las mismas condiciones por eso eeuu tiene lo que tiene porque porque independientemente que en este estado tengan unas leyes diferentes aparece un estado como el estado de texas que son más bravos que el carajo y que no van a coger de esa y eso lo que permite esa esa dinámica democrática en ese país y no te gustan las leyes de esta de este estado me voy me mudo para el otro estado si no me gustan las políticas fiscales de este estado me voy me mudo para el otro eso eso le mantiene un equilibrio a la nación pero lamentablemente aquí en república dominicana tienen que pasar muchas cosas grandes y graves para que este país se arregle de la única manera que esto se va a arreglar cuando la seguridad de su casa cuando la seguridad de su familia esté en riesgo porque en el único momento que usted ve la realidad de una nación es cuando le toca a usted vivir una injusticia en la justicia valga la redundancia o que ustedes lo pararon le pusieron una ficha le metieron un poco de droga y le dañaron el futuro a su hijo o que simplemente usted fue víctima de un sistema usted compró un apartamento le vendieron unos papeles falsos y usted se quedó siendo cuando usted le toque vivir situaciones amargas en este país entonces usted entiende que el país necesita cambiar que usted antes de decir bueno déjame echar el pleito aquí usted está impuesto a pensar mejor hecho el pleito en otra nación pero el problema es que usted seguirá siendo un extranjero en otra nación donde usted tiene que echar el pleito es aquí y no importa que usted solo no vaya a hacer el cambio el problema es que los buenos son más y son los que no hacen nada los buenos si los buenos se decidieran a hacer algo el país no estuviera como está a mí me gustaría que el ladrón que se metió en mi casa se le metiera al fiscal que me dijo que era una simple tentativa de robo y no sólo que le haga una tentativa de robo sino que les robe y que le haga algo más para que él se ponga en mis zapatos y se sienta como yo me siento y que después que le hagan eso entonces le soliciten una orden de arresto exacto para ver cómo él se va a sentir entiende o sea yo estoy siendo víctima de un ladrón se mete en mi casa yo tengo aquí la cédula del delincuente que se quedó en mi casa entiende entonces como yo obtuve la cédula del delincuente fui a su casa y le abrí la cartera y me la busqué entiende y andaba con otro entonces a mí me gustaría que no sólo a ese fiscal de a juan carlos núñez se le metiera no 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 que se le metiera la titular a la magistrada ahora y le robaron ahí aparece de una vez de una vez si a uno de ellos si uno de ellos del sistema de alta envergadura en este país porque ese es el problema de este país aquí aquí hay igualdad para todos claro aquí lo que no hay equidad no hay equidad aquí porque igualdad igualdad tú puedes ir a tú hiciste tu denuncia tú vas a hacer tu denuncia ahora la manera como se va a tramitar esa denuncia ahí es que está el elemento de diferencia el problema está ahí porque si es el fiscal si la procuradora o si es un diputado si un senador o sea un general que le hacen una cosa como ésta entonces o es a un ministro o es al hijo de un gran empresario de renombre en el país pero como soy yo pero como es jose y jose no de nadie no pasa nada no pasa nada eso así que así está bien tú sabes lo que me sugirió a mí un policía un policía me sugirió y me dijo mira a ver que lo que ellos quieren digo entonces encima de que me roba tú me estás mandando a ofrecerle dinero a ellos para que no me pusieran la denuncia eso me dijo un policía a mí que mira a ver lo que ellos quieren el ladrón y la mamá porque el ladrón tiene 20 y pico de años y se refugió de su mamá entonces él fue con la mamá al hospital por los golpes que yo le di en el patio de mi casa entonces ahora me dice el policía mira a ver lo que ellos quieren tú le das algo y sale de eso o sea que el ladrón encima de que me robó me devalizó un camión yo tengo que pagarle para que la justicia el fiscal juan carlos núñez no me solicite a mí una orden de arresto pero todo eso entra del enganaje de lo mismo que estamos hablando ya yo tengo ya yo tengo 60 años y yo he vivido lo suficiente y se lo digo al fiscal se lo digo a quien sea ya yo he vivido lo suficiente tengo 60 años mira eso entra dentro del enganaje de lo que es la seguridad nacional porque si tú tienes un sistema judicial totalmente corrompido y la persona su mayor objetivo dentro de una posición de poderes un proceso judicial es el medio económico y la extorsión eso significa que el país está en un alto nivel de vulnerabilidad porque porque sus mismos ciudadanos en posiciones de alta envergadura esa es la realidad de este país señores pues nada lo vamos a dejar hasta aquí pero no sé al final yo quiero que tú me mandes un mensaje en creor para los ciudadanos del vecino país diciéndole a ellos que nosotros en república dominicana no somos responsables de su desgracia en su nación que ellos deben abogar porque su país se desarrolle tenga buenos funcionarios tenga un buen presidente que busquen trabajo y que exactamente que nosotros los respetamos a ellos en la medida que ellos nos respeten a nosotros en este país todo el mundo está tiene derecho a venir aquí a la república dominicana recibimos a todas las nacionalidades pero en especial ellos tienen un tema con nosotros y es el tema es que ellos dicen que ellos nos liberarán y esto le pertenece entonces ese problemita no creo que se vaya a resolver de buena manera muchísimas gracias quiero que me le mande ese mensaje en creor a la población del vecino país por favor bueno bonzo a la sociedad y 100 movemos de dominique muerte y humanos y vinimos y por trabajo para el problema y si sube el problema o qué problema bukis aupale la calle otra vez lo borra o alelo borra otra vez lo borra un paquete y si pasqué o paga el cao y si o paga el año y si o paga el papel y si o paga el papel y si o paga el trabajo y si comprends? me hablé que vale la calle lo borra por todo prince que va a hacer todo el barrio para la calle o que estáis aquí un pile garçon, un pile madame, un pile pitiaycien dominican no hablé que todo el mundo viene aquí para trabajar o a la calle lo borra o trabaja lo borra ¿entendés? me hablé que yo compré todo el bagaje que me di un manguñera bueno yo no sé lo que le dijo pero así mismo es muchísimas gracias Yadira Marte haciendo política diferente política diferente Yadira Marte haciendo política diferente